Ahí vemos el primer plano. Leticia se va a hacer espectacular con esa... ...abdominoplastia. Habla el comandante PCR. Preparados para el espeque con la Leti. Por favor, todos tocando palmas y desabróchense los cinturones. ¡Que despegamos! Las reacciones de FaceTime mientras vemos a Freddie Mercury y, ojo... ¡Banana! ¡Vamos a bailar la banana Kiki para desengrasar! ¡Que me tiene muy estresado! Todo meneando el pechito y batiendo la cadera. ¡Sus! ¡Banana Kiki! ¡Eso! ¿Nos echamos una banana Kiki? ¡Banana Kiki! ¡Eso! ¿Nos bailamos una banana Kiki? ¡Este verano te voy a vacunar, papacito! ¡Yo soy la doctora! ¡Prefiero con aguja larga y gorda que la banana Kiki entra mejor! ¡Méteme la inyección! ¡Banana Kiki! 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 ¡Méteme la pum pum! ¡Méteme la ay! ¡Méteme la pum pum! ¡Méteme la ay! ¡Méteme la inyección! ¡Banana Kiki! ¡Banana Kiki! ¡Banana Kiki! ¡Intentar analizar la letra, ¿vale? ¡Para que sabe! No es como Shakira, ¿vale? Que ella mueve una caja de Scrabble, ¿vale? Y resuelta todo y sale con el coche mucho mucho mucho. ¿A Paco le gusta la canción? ¡Banana Kiki! y encima verles su abdominoplastia en HD tenemos a un oyente que se va a tocar ya con esto es suficiente, bueno pues ahora aparece el Second Life voy a intentar llamar de mientras a Leti